Este gobierno que hoy tenemos como independiente no ha resuelto lo que ofreció en su momento como campaña, si ha hecho obras, hace obras espectaculares, donde ya existen las obras en el centro, en lo más céntrico, pero ha descuidado las colonias populares, las tenencias, los ejidos, allá no vemos obra, allá sigue habiendo la falta de agua, la falta de servicios básicos para evitar hasta la insalubridad y la demanda aquí en Morelia es sobre la inseguridad, no ha bajado los índices de inseguridad, cada día se siente más inseguridad en las colonias.